El Evangelio de hoy te quiere llevar hacia la vida en Dios, te conduce donde Él está. Encontramos una respuesta clara y precisa, la fuente y sentido pleno de la ley es el amor en un doble sentido, hacia Dios y el prójimo. Hacia Dios cuando recuerda que lo amarás con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser. Pero la novedad de Jesús radica en que coloca al mismo nivel el amor al prójimo. Quien experimenta que ama a Dios con todo su ser y es consciente de ser amado por Él, es capaz de amarse a sí mismo y a los demás, comenzando por los que tiene más cerca. Aquí está el mensaje fundamental de la revelación, esta es la voluntad de Dios para todos. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tenga un feliz día, un saludo para todos ustedes desde aquí.